¿Quién va a arrancar lo que siento de mi corazón? ¿Y quién suplanta el vacío que yo siento hoy? Ya pasaron cientos de soles y no le encuentro razones, no También incontables lunas que me dicen como vos no hay ninguna, no Suelo perderme en la oscuridad, buscándole esto una solución Te extraño yo y mi habitación, yo solo quiero pedirte perdón Yo sé muy bien lo que valoré, te descuide y me duele saber Que para siempre te me vas, no me conformo y ahora voy por más Porque yo quiero amarte, sos una obra de arte Porque no puedo tocarte, ya te mandé mil mensajes Puse una foto y no me contestaste Creo que es hora de irme, porque otro amor encontraste Pero no voy a rendirme sin antes decirte que yo quiero amarte Baby yo quiero amarte, sos una obra de arte Ya te mandé mil mensajes, posteo una foto y no me contestaste No no, yeyee Ya! No sé que por ser cachivache, ya no estarás más conmigo Que te mentí, que te fallé, que no seremos ni amigos Es que la puta realidad es que nunca fui sincero Que trasnochaba, me drogaba y que era muy mujer Digo que me podía a la noche, no existía de día Lo que un día te plantee fue toda una fantasía Como una epifanía te celebraba en mi mente Pero eso era por momentos, siempre me iba con mi gente Suelo pensarte a veces, pensar en esos momentos Que suelen ponerme triste ojo y a veces muy contento Por una parte tranquilo, por como yo te trataba Ramos de rosa, buenos perfumes, el desayuno, la cama A pesar de esos errores fuiste vos la primera Empezamos caminando y al final chara carrera Y como lo que mal empieza dicen también acaba Mejor me acuesto, ya este día molesta el sol en la cara Y aunque me cueste decirlo y aunque me cueste aceptarlo Soy mujeriego, drogadicto, eso no puedo cambiarlo Pero algo si te prometo, que cuando llegue el momento Voy a mirarte a los ojos, voy a decirte lo siento Porque yo quiero amarte, sos una obra de arte Porque no puedo tocarte Ya te mandé mil mensajes, poseí una foto y no me contestaste No, 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 yeah, yeah Creo que es hora de irme, porque otro amor encontraste Pero no voy a rendirme sin antes decirte que yo quiero amarte Baby yo quiero amarte Sos una obra de arte Ya te mandé mis mensajes, posté una foto y no me contestaste No, no Yeah, yeah Ya Ey, como siempre Nahuel de coach, queda personal Una más para el cuaderno Un saludo